En primer lugar vamos a entregar la categoría de Dama y el mejor on-drive fue para Castelli Clara. El Best Approach fue para Oliveri Aydé. Los últimos 18 fueron para Castelli Clara con 74 golpes. En la categoría 25 a 54, el segundo puesto fue para Nontana María con 156 golpes. Bueno, va a entregar feliz vendiendo porque María no ha llegado todavía. Y el primer puesto, la categoría 25 a 54, fue para Bosco Maya con 146 golpes. La categoría 24 de Handicap, el segundo puesto fue para Oliveri Angelina con 156 golpes. Y el primer puesto fue para Polita Núñez Maite con 147 golpes. El caballero del mejor on-drive fue para Rodríguez Sergio. Y el Best Approach fue para el señor Manfredi Carlos. Los últimos 18 hoyos fueron para Puerto Antonio con 167 golpes. Atención. Atención. Categoría 25 a 54, el segundo puesto fue para Fabricio Daniel con 140 golpes. Y el primer puesto para Patti Nicolás, con 136 golpes. La categoría 17-24, el segundo puesto fue para Viñazú, Alberto, con 140 golpes. Y el primer puesto para Patti Nicolás fue para Patti Nicolás, con 140 golpes. La categoría 10-16, el segundo puesto fue para Nicolás, con 140 golpes. En la categoría 10-9, el segundo puesto Rodríguez Sergio, con 141 golpes. Y el primer puesto en la categoría 10-9 fue para Morúa Carián Mateo, con 140 golpes. ¡Gracias! 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 Bueno, y el ganador de la categoría 10 a 16 y del mejor veto general en este año fue para Morión y Dante, con cierto traficamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Simplemente para terminar, bueno, para disfrutar ahora con un lindo cóctel entre todos y ya quiero convocarlos para marzo 2021, décima edición.